Sus ojos con las estrellas Su cuerpo será la mar Sus hermanos los ladrillos Yaten la bella en la mar Que pensaría Manuelita Que yo le habría de robar Que al canso el solterito Y a por el mar de sobrar Manuelita seguro que si vamos Estamos por acá apenas empezando Iniciando calentando motores Saludos señores Buen provecho Vamos a seguir avanzando Casi nada Casi nada Seguimos avanzando Vamos a seguir avanzando Para todos ustedes Están aquí avanzando Esta bonita fiesta Así que podemos A todos ustedes señores Nos da mucho gusto Nos da mucho gusto Estar acompañando musicalmente De sus amigos Amorazo a los halcones Esta tardecita bonita Aquí echándole ganas Así que Vamos a seguir adelante Con más temas Para todos ustedes Nos da mucho gusto Estar aquí en San Martín Ahora esta tardecita bonita Me gusta cantar el viento Que vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares Y mi amor y que vine A la feria de las flores No hay perros Que se me nines No hay perros que se me atore. En mi caballo repito y giro de muy lejos. Y traigo pistolas vinto y con ellas doy consejo. Sabes que la montaña va a venir a ver las flores. A ver una rosa uranea que tu amor te guisa a morir. En mi caballo repito y giro de muy lejos. Y traigo pistolas vinto y con ellas doy consejo. Y mi caballo y que vienen las flores. A ver una rosa uranea que tu amor te guisa a morir. La rosa uranea Ahí estamos, señores. Bienvenidos a todos ustedes. No hay mucho gusto estar por acá comiendo a tus amigos. Estamos con una salud de alcohol. Esta tardecita estamos con Martín. San Martín. Mрахuelo, María Pérez. Es el número de trayores para nosotros. Están amenizando esta mita fiesta. Es un bautismo. Aquí estamos en la pantalla de dar dos equipos a ir al niño Adrián. Adrián, verdad? Y para su papás también para Adrián y Jessica. Seguro que sí. Bueno, ahí estamos. Vamos a dar la bienvenida a la gente que va llegando. gente que nos acompañe al paraíso de San Mateo de donde quiera que nos acompañe, saludos para todos ustedes gente para allá de Santana, de la Florida de las pilas verdad también, las pilas oscuras saludos para todos ustedes nadie me lo presentó un saludo 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 Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi vida, vamos cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón, pelón, tú quieres, camarón, pelón, te doy Camarón, pelón, tú prefieres, puntacita y con limón Camarón, pelón, tú quieres, camarón, pelón, te doy Camarón, pelón, tú prefieres, puntacita y con limón Camarón, pelón, tú prefieres, puntacita y con limón a ver pues lo que si seguimos avanzamos vamos a algo muy especial aquí para la familia Pérez, para sus padres, los papás del niño Adrián y también para Jessica, salud para ustedes muy especiales, bienvenidos a todos ustedes pásenle y para lo más mis ilusiones que van a donde tú estás para decirte mis canciones que si no vuelves me matarás cuando las mires entre las flores de mis amores recordarás y yo te juro como los hombres que si regresas ya no te vas ya no te acuerdas cuando en el río tuviste miedo para y yo te dejé vienes conmigo y nada más no te haré pasar el puente de árbol se balanceaba y el puente de árbol se balanceaba creerás caer pero en mis brazos yo te llevaba tú eras mi vida yo tú querés cuando las mires entre las flores de mis amores recordarás y yo te juro como los hombres que si regresas ya no te vas ya no te acuerdas cuando en el río tuviste miedo para jugar si yo te dije vienes conmigo y nada más lo que ha de pasar gracias por aquí mil palomas mil palomas para todos ustedes así es que vamos a ir avanzando conmigo para todos es mucho gusto nos da mucho gusto estar por acá realizando esta bonita fiesta aquí con la familia Pérez estamos por aquí de Matel el Tango San Martín ahora verdad estamos en el bautismo en el bautismo de Adriáncito así es que pues para él muy especial hoy en este día que Dios lo bendiga y nos lo consabe con muchísimos años sobre todo un saludo verdad está ahí igual para su familia y todos sus compañeros están aquí presentes seguimos avanzamos vamos a ir por acá estamos listos por aquí en la puerta así es que vamos a avanzar en 1911 les voy a explicar muy bien mataron a dos hermanos y a otro hermano también un jueves 20 de abril como a las tres de la tarde murió murió Mariano Pérez en las manos de un cobardes carreras tan delaciadas esas carreras de un cerro perdieron vida y caballos y perdieron su dinero y a los primeros balazos fue el primero fue el primero fue el primero que corrió el primero y sin el re by 참 y sin las vidas no atraviesan la vaina y sin las llaves no Savo a todas y sin las frases Como un hermano natro Vuela, vuela, palomita Vuela, paloma querida Dile al padre de los peres Que aquí termino tu vida Vamos a comer nosotros Ya nos pusieron en una mesa Y no le daba a ver 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 Se chair reto Te cogero Oh, es que no ten carne Allá! Hasta ahí la ruedas Andan freras como todas las otras casas Que se enganizan más a todos los dueños Y no saben que barquiles de naca Me recuerda en la cesta del barrio Ay, qué lindas cosas en la cinturón Trinco, 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 trinco del amor mío Ay, mi vida, estoy en mi corazón Hora es cuando Hora es cuando Hora es cuando Y se enganizan más a todos los dueños Y no saben que barquiles de naca Mi excepción es la cesta del bajío Ay, qué lindas tus lembras y tu sol Sin juguitos que guarden la corpío Ay, mi vida, estoy en mi corazón Hora es cuando se enganizan más a todos los dueños Quisiera no haber nacido ¿Para qué te voy a conocer? Si eres un caso perdido Si eres un caso perdido Ya te fuiste de mí Hoy vuelves un demonio diablo Y te perdono pa' qué Si eres más digno que ganó Me corre y tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Y a mí que me lleve el diablo Si eres una mujer Piñera, traigo tu trago Balco lento, quermilada Griselme, piedra del campo Viento at 여기는 muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más rato Y seas que fuiste de mí Y vuelve de monos clavos Y te perdono pa' que Y el partido que ganó Me juro y tú sigues feliz Y a mí que me lleve el llamo Adiós, periquito, que me lleve el llamo Compa Víctor, saludos para ustedes Puro San Mateo, Compa Víctor, ahí estamos A todos los que están aquí presentes, echándole ganas Gente, que nos vamos a también dar las gracias Un saludo muy especiales para todos y cada uno de ustedes Por allá, el estado de Utah El estado de Utah también, a mí lo que tenemos por allá En Airejo también, en California Así es que, a todas las que están aquí presentes Echándole ganas de ahí, para todos ustedes Por allá, Andemar Colorado A toda la gente que está por allá Echándole ganas aquí, anda mi compadre Grabando, ahí que, para toda la gente Tomando su uso Ahí cuando ya esté listo el video Ahí lo ven, ahí nos van a ver a nosotros De todos ustedes, ¿verdad? Adelé, pues, seguro que sí ¡Gracias! 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 Música 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 Música